Estamos nosotros de vuelta aquí en Cinco Días al Aire, compartiendo con ustedes también, como siempre digo, dejándonos ser su compañía informativa durante esta jornada. Y aquí en nuestro espacio informativo también, hoy seguimos con la posibilidad de conocer a fondo las instituciones educativas que ya hace de un tiempo a esta parte venimos trabajando en un ranking de instituciones educativas y que nos pone muy contentos tener la chance de poder hablar con los directivos. En este caso nos acompaña la señora Patricia Toyotoshi, ella es directora ejecutiva del Colegio Japonés Paraguayo en este especial del colegio, de los colegios más prestigiosos del país. Doña Patricia, gracias por su tiempo con nosotros. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, esto que nos lleva también a analizar un poco el contexto de la importancia de la educación en el Paraguay. Siempre trato en estas entrevistas de hablar un poco sobre justamente esto que tal vez en el Paraguay no tiene una preponderancia en comparación a otros países, ¿no? Sí, yo creo que sí, más que nunca hoy en día se habla muchísimo de la educación, bueno, con el tema de la formación educativa más aún, pero nosotros siempre, nuestra familia, el fundador, nosotros cariñosamente le decimos Don Toyo a mi padre, él siempre creyó que la educación es la base, ¿verdad? y la herramienta para combatir la pobreza. Para él era tener comida en la mesa y la educación, el resto, su pueblo podemos vivir sin él, pero sí era la educación y crecimos así con el esfuerzo de mi padre de mandarnos a un buen colegio, porque para él siempre fue importante. Y entonces nosotros, la familia, creemos realmente que la educación es la base para todo. Y en ese sentido, porque ya me dio pie, hablar un poco sobre la historia de esta institución, ¿cómo nace en el Paraguay? Bueno, mi padre, él habla de unos pilares muy importantes, él habla de que el cliente es el primer lugar, el segundo lugar están los colaboradores, tercer lugar sociedad, y por último están los accionistas. Y en aquel entonces, por supuesto, estamos hablando de años atrás, hace 23 años se abrió el colegio, nos hablaba mucho de responsabilidad social, pero para él era importante, ¿por qué? Porque nosotros los japoneses creemos en la gratitud, es inherente a nuestra persona. Y dijo, bueno, yo quiero hacer algo. Y se inició con ocho alumnitos en la Asociación Japonesa aquel entonces, estaba destinado a él, primero a su comunidad, él era presidente de la Federación Japonesa aquel entonces, y de la Asociación Japonesa de Asunción, y dijo, yo quiero dar, quiero dar una educación de excelencia a los descendientes japoneses, los NIC en Paraguay. Y así él inició, hoy en día estamos cerrando más o menos con 340 alumnos, pero la mayoría son paraguayos. Yo llegué de Canadá hace nueve años atrás, ya va a ser diez años, y me dieron, mis padres, estaba embajadora en Japón, y me pidieron, por favor, que lleve adelante el colegio para ver cómo estaba. Bueno, yo tengo, yo no soy pedagoga, no, pero sí estuve muy involucrada de muchos años en colegio acá en Paraguay, como en colegio en Canadá. Estuve en todos los ángulos, digamos, como padre, asociación de padres, y también estuve en consejo del colegio, y aprendí muchísimo, y cuando llegué acá dije, no, no puede ser que estemos así. Entonces, pedí, encontré a un consultor, que esta mañana estuvo con ustedes, Luis Fernando Ramírez, me estuvo lo que fue nosotros, fue la visión de mi padre, y también la mía, de todo lo que aprendí a lo largo de los años, especialmente en un mundo como Canadá, poder aterrizar a Paraguay, aterrizar en nuestro colegio. Entonces, Luis Fernando nos ayudó, me ayudó muchísimo, esa visión que teníamos, aterrizar en aula. Y además, más que nada también, aparte de la educación, nosotros somos un colegio japonés paraguayo, lo que implica que tenemos un plantel de profesores japoneses que enseñan japonés como idioma, y también la cultura japonesa. Y desde los tres añitos estamos tratando de inculcar lo que es la cultura japonesa, que estamos hablando de disciplina, de gratitud, de responsabilidad. Bueno, y entonces así fue que nosotros fuimos cambiando, el colegio evolucionó en estos nueve, diez años, cambió muchísimo, porque lo que fue aquel entonces, hoy en día ya no es, y mañana será otra cosa. Correcto. Y me parece que lleva justamente a hablar sobre esos diferenciales. Una de las preguntas que justamente venimos realizando a todos los directivos es el tema de poner un poco en relieve la esencia. Si usted tuviese que decir cuál es la esencia del colegio japonés paraguayo, ¿cuál sería? La esencia, nosotros en nuestra visión hay dos temas. Uno es la excelencia académica que todos buscamos en todos los colegios, y el otro componente que es importante y es muy importante para mi padre es el líder, el liderazgo, los líderes del futuro. ¿Y qué significa que es ser un líder del futuro? ¿Qué queremos que nosotros, qué queremos a nuestros ciudadanos del futuro? Hoy, mañana. Y ese componente, los valores de ser una persona, puede ser una persona muy inteligente, que se saque todos cinco, pero no sea la persona que queremos. Queremos que tengan ética, que tengan responsabilidad, disciplina, empatía, que tengan la inteligencia emocional que necesitas para los tiempos. Entonces, nosotros trabajamos muchísimo en temas de los valores. El conocimiento está ahí, pero los valores son importantes para nosotros. Eso también, otra de las consultas, y desde su experiencia, hablar un poco sobre el tema de lo que es esta generación en comparación a generaciones que han tenido otra malla curricular y otras vivencias. Se critica mucho, tal vez, la educación de esta generación. ¿Cuál es su visión sobre el tema? Yo creo que, como le dije, no soy educadora, pero sí estoy en el tema. Lo que vemos es que la educación del mundo ha cambiado exponencialmente. Todavía no sabemos ni qué, el trabajo que va a existir mañana, ¿verdad? Entonces, y también los chicos, ya no se sientan más a escuchar a un profesor. Uno googlea, ya el chico sabe, si es por cuestiones de conocimiento, uno googlea y encuentra. Para los chicos es sencillo. Entonces, necesitamos buscar ser innovadores, dinámica. Y no decir, ese chico no se queda quieto. No, encontrar estos chicos ya tienen otro ojo, otra mente, tienen otra forma, tienen otros valores. Entonces, nosotros tenemos que sentarnos y tratar de entender a ellos para poder transmitir. Y no solamente enseñar, que ellos aprendan. ¿La educación está en un proceso de una revolución? Sí. Y más aún post-pandemia. Pero sí la esencia, yo creo que la educación va cambiando. La forma de enseñar va cambiando. Para ir a lo que nosotros siempre y siempre le hablo a los padres. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es la base de todo? Los valores. Eso no va a cambiar. Doña Patricia, también el tema de la calidad. Y hablábamos de la calidad y la búsqueda justamente de esa excelencia. ¿Cómo ustedes tratan desde el colegio japonés paraguayo el pilar fundamental que a mi criterio es el tema docente? Bueno, nosotros hacemos capacitaciones. Una vez al mes los chicos no vienen al colegio. Nosotros les capacitamos todo el tiempo. Estamos capacitándoles. Es demasiado importante. Todos los días aprendemos algo nuevo. Yo he mandado también profesores al exterior. O sea, sí tenemos capacitaciones que es importantísimo. Y así únicamente innovar. Hay profesores que no saben usar la computadora. O si usan un Word, un Excel, eso no sirve. Necesitamos muchísimo más. Aprender las plataformas. Hablar en un idioma que los chicos entiendan. Hacer, digamos, hay gente que dice, bueno, vamos a leer. No, vamos a ver. Porque ellos son muy visuales hoy en día. Entonces, esos trabajos vamos haciendo. Y todos los días algo nuevo. Y a la vez que es un desafío, un desafío hermoso también. Es un desafío de querer realmente enseñar y de realmente que los chicos quieran aprender. Para mí, ser un profesor, para mí es un desafío hermoso. Y venimos también, y aprovecho un poco esta entrevista. Usted viene de una cultura donde el profesor o el maestro es una referencia social. Sí, así mismo. Hoy en día, no sé cómo lo ven, lastimosamente. Yo aún, siendo de la generación anterior, respeto muchísimo el trabajo de los profesores, las horas que dedican, porque no solamente en el colegio, sino van a la casa, siguen con el trabajo y tienen, creo que se merecen mucho más de lo que la gente. Además, creo que es importante que los padres, muchos padres, ¿verdad?, creen que tiran al chico al colegio y que el colegio tiene que resolver su problema. El profesor tiene que resolver. Y creo que no viene por ahí. Creo que es un trabajo en conjunto. Y el profesor necesita también ayuda desde la casa y ese respeto. Ante ese desafío también, y para luego hablar un poco sobre los proyectos que se tiene desde esta institución en este 2023. ¿Se está trabajando en la construcción de la idea de la comunidad educativa? Sí, estamos. Siempre tenemos. Nosotros somos como una gran familia en el Colegio Japonés Paraguayo. Y siempre tuvimos, ¿por qué? Porque la cultura japonesa es comunidad. Nuestros chicos y nuestros padres terminan una reunión, recogen la silla, es algo, una parte de nosotros. Y siempre, y la asociación japonesa, la asociación de padres trabaja muy en conjunto con nosotros. Trabajamos muy de cerca, ellos hacen actividades de cultura japonesa que nosotros también le apoyamos. Y siempre estamos trabajando en conjunto, creo que es importante. También los chicos, siempre estamos en conversación con los chicos, escuchar sus voces que es muy importante. A veces los padres queremos algo, pero los chicos, y como les digo, ¿para qué nosotros estamos? Por los chicos. Nosotros ya fuimos al colegio, nosotros ya hicimos lo que teníamos. Pero nosotros estamos para los chicos y creo que es importante. Qué interesante. Ese mensaje realmente es una de las cuestiones más lindas que me ha tocado escuchar en este ciclo de entrevistas. Doña Patricia, ¿qué se viene para este 2023? Un proyecto ambicioso. Estamos terminando la construcción. Nosotros creemos que parte de la excelencia académica es innovación. ¿Y qué es la innovación? Bueno, nosotros creemos no solamente que es traer la tecnología, sino también atrás de todo eso hay muchísimas, muchísimas habilidades que tenemos que trabajar. Este año estamos terminando de construir un edificio que se llama Edificio Creativo. Es un edificio que está constituido de tres pisos. El piso de abajo es madera y metal, pero no ser ruchito, si no estamos hablando de tecnología, los chicos tienen que saber programar, tienen que ser creativos. Como les digo, yo no quiero un llaverito, quiero algo creativo, que es un problema muy grande hoy en día. Los chicos no tienen la habilidad del pensamiento tampoco, todo lo que es tema creatividad. El segundo piso tenemos lo que es mecatrónica, algunos le dicen robótica. Y tenemos un espacio de fabricación, todo lo que es 3D, todo es creatividad, todo es programación y crear. En el último piso, que es una pasión que yo tengo, es una cocina industrial. Estamos trayendo un chef, todos son profesionales en su área. Un chef que va a dar clases, es una cocina de primera industrial. Y del otro lado, en el mismo piso, tenemos todo el tema de audiovisual. Pueden hacer podcast. Sí. Entonces ahí ya estamos, es transversal, porque lo que van a hacer es lo que yo tenía en teoría, van a llevar. Porque yo quiero aprender química. Ahora cuando entre a la cocina vas a saber para qué es la que ver. Entonces es como que van a poder llevar adelante lo que tenía en teoría, van a llevar a la práctica. Pero para llevar a la práctica no es copiar, es crear, probar, decepcionarse si no funciona, volver, la resiliencia. Estamos hablando del tema de resiliencia. Entonces hay muchísimos componentes que hoy en día estamos trabajando, pero ahora lo vamos a llevar a hacer en forma práctica hands-on. Por último y agradeciendo mucho su tiempo de vuelta, doña Patricia, el tema de la importancia tal vez de, con algunas críticas que ya he escuchado, pero la importancia de un ranking. A veces nos cuesta, porque tal vez pensamos de que hemos hecho un gran esfuerzo, pero también es un espejo para ir viendo en qué cosas mejorar, ¿no? Sí, fue una sorpresa y muy agradecida y estamos muy contentos, pero más que nada es ranquearnos. Nosotros nunca, como ven, no hacemos publicidad en el colegio, va en boca en boca, porque somos japoneses, no somos de mostrarnos. Y tenemos la pasión de mi familia y mi padre y yo especialmente que estamos acá en el colegio. Tenemos, queremos, tenemos un sueño muy grande. Entonces, si nosotros ranqueamos, quiere decir que la gente habla y está conforme con lo que está haciendo. Algo estamos haciendo bien y eso nos da una satisfacción y seguir trabajando en lo que es la educación en Paraguay. Bueno, su mensaje final para lo que implica también el inicio de este año educativo. Hablábamos del tema de la pandemia, hablábamos de lo que ha dejado eso. Esta mañana justamente el profesor Luis Ramírez me decía de que este año, 2023, en realidad va a ser el año donde vamos a empezar a sentir el rigor de lo que es la tarea educativa. El año pasado tal vez fue el volver a reencontrarnos, ¿no?, en ese espacio. ¿Cuál sería un poco su mensaje para la comunidad educativa? Son nuevos tiempos. Yo, de ser japonesa, no estemos llorando por lo que pasó. Si nos vamos para adelante y veamos lo positivo y qué podemos hacer ahora por estos chicos que son los futuros ciudadanos de nuestro país. Doña Patricia Toyotoshi, directora ejecutiva del Colegio Japonés Paraguayo, en este especial de colegios más prestigiosos del Paraguay, hablando con nosotros. Gracias, doña Patricia. Gracias. Hacemos la pausa. Enseguida sigan con nosotros. Continuamos con más de nuestro servicio informativo. Gracias. 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 La vida está hecha de momentos. Algunos son cálidos y tiernos, otros un poco más íntimos, y también están aquellos divertidos e inolvidables. Gracias. Gracias. Gracias.